Es uno de los luchadores más enigmáticos jamás visto. Viajando por todo el mundo desafiando a ponentes, el monje guerrero Saulín está haciendo historia. Su estrategia de aguantar los golpes quedándose rígido con los brazos caídos, lo han convertido en una leyenda de las artes marciales. Gran parte de la tradición antigua ha sido transmitida oralmente, dando lugar a lógicas controversias. El origen de las artes marciales se pierde en la noche de los tiempos. Se remonta a los orígenes mismos de la humanidad, siguiendo un incesante desarrollo que mantiene su vigencia aún en la actualidad. El método más antiguo del que se tienen vestigios en diversas culturas es la lucha. En las tumbas de Ben y Hassan en Egipto hay pinturas que datan de 2000 años antes de Cristo. En diversos murales del arte de Mesopotamia aparecen imágenes de personas practicando la lucha. En la antigua Grecia además de esta también practicaban el boxeo y el pancrátion. Este ancestral arte marcial sería la antesala de las artes marciales mixtas modernas. La lucha tenía una relevancia social capital como método para mejorar el estado físico y preparar para la guerra. En la antigua Roma los gladiadores seguirían entrenando en la pelea individual, incidiendo en los sistemas de lucha de los legendarios guerreros espartanos. Es del dios romano de la guerra Marte de donde proviene la palabra marcial. Sería gracias a la ambición del magnánimo Alejandro Magno por extender la cultura helénica hasta los confines más remotos donde muchos ven el origen primigenio de las artes marciales. Al llegar a la India el conquistador la invadió y enseñó a sus habitantes el ancestral arte marcial del pancratio. Alrededor del siglo V a.C. los antiguos maestros de la India estudiaron y observaron los movimientos de numerosos animales, aprendiendo de ellos todas sus posiciones de ataque y de defensa. Nacía el que para muchos eruditos fue el arte marcial madre, el Calaripayatu. Los indios propagaron su conocimiento por toda Asia. Al perfeccionarse y adaptarse a la idiosincrasia de cada país, comenzaron a surgir diferentes artes marciales. Cada país seguiría su camino. En la milenaria cultura china, si bien existen tratados de lucha con miles de años de antigüedad, siendo quizás el más famoso el arte de la guerra, será a principios del siglo VI donde se acepte el origen de las artes marciales chinas. Según cuenta la leyenda, un monje budista procedente de la India llegó al monasterio de Shaolin, en la provincia de Nang, al norte de China. Mientras enseñaba prácticas budistas observó que los monjes sucumbían al sueño. Tras enseñarles a respirar correctamente, les enseñó una serie de ejercicios para ayudarlos, los 18 Luohan, ejercicios que derivarían en una serie de movimientos que servirían para la lucha. Nacía el arte marcial por excelencia, el Kung Fu. Este mítico arte marcial que siempre estuvo rodeado de una aureola de misterio, estuvo profundamente condicionado por la historia de China. Tras la muerte de Bodhidharma, la emigración de monjes, el auge del comercio, el intercambio cultural y la propagación del budismo, contribuyeron a difundir el Kung Fu, naciendo nuevos estilos. Estos emergieron a raíz de la observación de las habilidades de lucha por la supervivencia de algunos animales. Sería durante la dinastía Ming entre los siglos XIV y XVII que los estilos de Kung Fu tuvieron una época de gran desarrollo, siendo considerada la edad de oro del Kung Fu antiguo. Tras este periodo de esplendor, durante la dinastía Manchun de los Qin llegará un periodo oscuro. Se destruye el templo Shaolin, emigrando los supervivientes hacia el sur, y se prohíbe la práctica de las artes marciales, por lo que son enseñadas en secreto. Una consecuencia de todo esto sería que los estilos del sur acabarían diferenciándose mucho de los del norte. Los estilos del sur se expandirían hacia el extremo oriente, influenciando enormemente en el desarrollo de las artes marciales de Okinawa, lo que daría origen al karate. A finales del siglo XVIII el templo Shaolin sería reabierto, pero con fines exclusivamente religiosos. Tras nacer el concepto moderno de artes marciales a finales del siglo XIX, en 1912 con la instauración de la república las artes marciales se usaron con un marcado tinte político. En 1949 tras la guerra civil china, muchos maestros de artes marciales decidieron emigrar, comenzando a extender a nivel internacional los secretos de las artes marciales chinas. El gobierno chino con una nueva versión deportiva nacional acuñaba el término Buzú. Entre los años 66 y 76 durante la revolución cultural china, los llamados guardias rojos en persecución y destrucción de las tradiciones chinas, saquearon el monasterio de Shaolin, destruyendo manuscritos de su biblioteca. Finalmente en 1980 se vuelven a abrir las puertas del mítico monasterio de Shaolin. El templo Shaolin ha sido glorificado y barnizado por el misterio, siendo un centro legendario en todo el mundo. Los enigmáticos monjes con su Kung Fu Shaolin, a pesar de realizar increíbles exhibiciones de su arte, han permanecido ajenos a la lucha a nivel deportivo. Hasta que un hombre nacido en la provincia china de Shandong, y que practica el Kung Fu tradicional del templo más famoso de las artes marciales, desde hace unos años se dedica a pelear de ring en ring. Liu Xinjong, conocido mundialmente como Jilong, es un luchador chino nacido en abril de 1987, y que ha disputado más de 30 combates profesionales. Si bien todo lo concerniente a este enigmático personaje está rodeado de una nebulosa, en el año 2009 disputaría su primer combate fuera del ámbito amateur, ganando a Valdez Gashi. El hombre que para muchos era un auténtico monje guerrero de China, sufriría una derrota en su segundo combate, perdiendo ante Petón Leantanahuat. Acompañado en sus combates por otros miembros de su escuela, desplegaba toda una parafernalia. Demostrando que era un luchador muy a tener en cuenta, fue derrotando a varios campeones de diversas disciplinas. Sus principales cualidades son una alta resistencia y capacidad de encajar golpes, así como barridos y patadas bajas. Al enfrentarse a practicantes de múltiples disciplinas marciales, como el taekwondo, el boxeo o el kickboxing, su carrera está llena de momentos realmente curiosos. Las místicas imágenes de Gilon aguantando los golpes de rivales enfurecidos, han dado la vuelta al mundo. Pero el bravo monje no es invencible, pues ha sido noqueado también, por abusar de la técnica Iron Shirt. El mito y la leyenda de las técnicas secretas milenarias del templo Shaolin, se entrelazan en la enigmática figura de Gilon. Pero en diciembre del año 2010, un portavoz del auténtico templo Shaolin declararía, no lo conocemos, no es un monje Kung Fu del templo de Shaolin. Pero lo que es innegable es que sí pone en práctica las técnicas de este Kung Fu, que le ha permitido derrotar a rivales de cierta entidad, como David Hayes, Adrian Grote u Oli Koch. También ha conseguido derrotar a grandes peleadores de Muay Thai. A pesar de que no está demostrado que sea un verdadero monje Shaolin, sino más bien un practicante de Xandá, su fama ha conseguido traspasar fronteras, logrando enfrentarse a auténticos mitos de las artes marciales, como el inolvidable Wachau Van Chamek. Tal vez su siguiente paso sea participar en combates de artes marciales mixtas de la UFC, para enfrentarse a los mejores luchadores del mundo. Aunque tal vez su falta de agresividad debido a su misticismo, lo convierta en carne de cañón frente a los feroces luchadores del octógono. Subiéndose al ring para enfrentarse a los mejores luchadores, Gilón demostró que el verdadero criterio de nuestros juicios, el argumento sin réplica, son los hechos. Sólo el paso del tiempo demostrará si este monje guerrero podrá demostrar la superioridad sobre todas las artes marciales del Kung Fu Shaolin. Adiós del Kung Fu Blaprit Adiós del Kung Fuμη